Ya lo hagamos con el coordinador regional del CLAE, quien nos va a explicar con referencia a la obtención de datos, entrevistas que se llevaron a cabo para llegar a este importante estudio del medio, que a partir de hoy se va a poner a disposición, a discusión de la población. Sí, esta investigación que generó el documento que tú haces referencia y que ya se ha hecho llegar a parte de la gente de Tranqueras que participó en aportar elementos a través de las entrevistas sobre la historia de Tranquera, la situación actual, forma parte de una manera de plantearse el análisis de la situación de centros poblados o localidades del interior del CLAE. No es una experiencia nueva, digamos, para el CLAE hacer esto, se ha hecho en otras localidades del país. Sí es la primera que se realiza a nivel del norte, y en este caso digo de Rivera, y lo que nosotros rescatamos de la manera de plantearse este tipo de abordaje, la realidad de una localidad, de una villa como el caso de Tranqueras, es que se hace a partir de lo que la gente del lugar, a través de sus distintas formas de estar integrado a la sociedad, desde el punto de vista económico, como empresarios o trabajadores, desde el punto de vista social, como agentes vinculados a la iglesia, a la educación, a ser un vecino, desde el punto de vista político, o sea, tanto la Junta como el papel de la Intendencia, digo que son todos los que hacen a la vida de Tranqueras poder recoger elementos que den cuenta de lo que es la situación de hoy de Tranqueras, cuál ha sido de alguna manera el proceso que hace que hoy Tranqueras sea como es, pero especialmente que permita mirar a Tranqueras hacia adelante. Creo que de alguna manera este tipo de aportes y lo que del documento surja creo que es un desafío para la gente de Tranqueras como un punto de partida. Bueno, y con este Tranqueras que tenemos, hacia dónde se pueden apuntar a hacer ciertas cosas o generar ciertas dinámicas nuevas, especialmente que ayuden a solucionar problemáticas que la gente vive, o reforzar aquellas cosas que se están planteando y que están teniendo, digamos, una posibilidad real. ¿Cómo acompaña en el futuro, una vez presentados estos resultados o conclusiones a la población, cómo acompaña el CLAE después de ofrecidos estos resultados al programa de desarrollo? Bueno, en principio, yo no estoy hablando del programa de desarrollo, en principio es en qué medida esto puede hacer para la gente de Tranqueras una herramienta y una base para plantearse como localidad un proyecto o una idea de que es posible pensar en un Tranqueras todos juntos. De ahí en adelante, el tema de la participación del CLAE puede estar vinculado a dos niveles. Una si existe, digamos, una visualización de que es posible plantearse cosas, acompañar técnicamente la posibilidad de ir convirtiendo en eso en propuestas, pero propuestas realistas. Y acá de alguna manera creo que es lo importante, porque lo que surge es el documento de lo que la gente de Tranqueras vio o percibe. Y bueno, que de alguna manera si se construyen propuestas, se envasa a lo que la gente de Tranqueras perciba y esté dispuesto a asumir. Y ahí de alguna manera la posibilidad nuestra es la de complementar técnicamente para ayudar a que esas propuestas puedan procesarse y luego a partir de alguna manera de los que tomen y asuman riesgo, asuman disposición de ir embarcándose en esas propuestas, es el que se puedan llevar adelante. La otra es vinculada a algunas actividades específicas como las que hemos hecho. El año pasado se realizó un ciclo de módulos de capacitación vinculado a la pequeña empresa y estamos trabajando en la temática, digamos, social en cuanto a organización de la comunidad en otras partes de la región. Estamos trabajando el tema de la organización de los productores como una herramienta para quienes están vinculados al sector productivo, especialmente pequeños productores. Pero como que ahí el tema es que en la medida que exista identificación de que hay grupos humanos dispuestos a asumir ciertos desafíos, se hace válida la participación y la complementación nuestra. Santiago, ¿cómo está prevista la reunión de la jornada de hoy en la Junta con algunos de los participantes del trabajo? Bueno, básicamente esto es un proceso en el que continuamos tratando de integrarnos como institución que trabaja en esta región, pero que obviamente viene afuera de Tranqueras, los técnicos somos afuera de Tranqueras. Venimos a integrarnos a la comunidad, a preguntarle a algunas personas que estuvieron participando de este trabajo, colaboraron especialmente con nosotros, todos los entrevistados, pero en especial las personas con las que nos vamos a reunir hoy, a preguntarles cuál sería el mejor modo, el mejor lugar, el mejor día, incluso la mejor forma para presentar este documento sobre la investigación hecha en Tranqueras. Digo, básicamente ahí lo que vamos a hacer es hacer un listado de gente, digamos, que sería importante que estuviera en la reunión, más allá de que la invitación para esa reunión va a ser abierta a la comunidad, pero bueno, algunas personas que por su responsabilidad, por su quehacer, por la actividad que desarrollan acá en Tranqueras es realmente importante que estén. Y después, obviamente, qué día, en qué lugar convendría hacer una reunión con este carácter. Tú mencionaste la buena disposición de los entrevistados a efectuar el trabajo. ¿Eso se puede decir que redundó en una agilización del estudio, de las entrevistas, o rápido el trabajo en base a la buena disposición de la gente? Sin duda. Yo creo que además uno puede extender esta característica a todos los pobladores, digamos, de localidades en las que hemos realizado un estudio, un trabajo de investigación similar a este. Es decir, uno como que todavía encuentra en las localidades o villas un sentimiento de pertenencia muy grande a la gente. La gente no está corriendo, digamos, detrás del trabajo, el horario, el ómnibus, o lo que sea, sino que la gente está muy preocupada por el lugar donde vive. En este caso la gente está preocupada por Tranqueras, le dispone tiempo a uno, lo hace pasar a su casa, lo sienta ahí y le cuenta con un cariño tremendo la época, cómo él vio que se fue desarrollando Tranqueras, cuáles son los problemas que tuvo la localidad en su momento, cómo lo fue solucionando, cuáles son los problemas y cuáles son las potencialidades, los valores que le ve a la localidad hoy para salir adelante. Entonces es como entrevistarse con alguien que está enamorado de su localidad y que quiere sacarla adelante. Y eso realmente es importante. Muchas veces en las ciudades grandes uno no encuentra este tiempo para dedicarle, este sentirse comunidad. Uno lo encuentra. A veces en la ciudad grande porque la persona vive corriendo detrás de sus problemas, de sus cosas. Uno acá encuentra que la gente siente parte de la cosa y siente que tiene algo para decir. Quisiera complementar que el tema de la disponibilidad de más va en la riqueza que el trabajo tenga. Porque, yo te explicaba al principio, o sea, plantearse información o mostrar una realidad en el centro poblado puede hacerse desde datos que hay disponibles, cantidad de gente, porcentaje de ocupación, pero son datos fríos. O sea, no dan cuenta de una cantidad de vivencias que tuvo, y de historias que tuvo una localidad, de procesos inclusive. Y que cuando existe buena disposición de la gente para abrirse a reseñar todo eso y a seguir mirando para adelante, hace que el trabajo tenga esa riqueza de aportes que se obtiene solo a través del testimonio de la gente. Si no, no se obtiene. Para terminar, ¿qué nos dices en cuanto a la experiencia en otros lugares, la repercusión que ha tenido este tipo de trabajo? Yo diría que el caso más significativo ha sido el de Quebracho de Paisandú, quizás por la misma característica de la localidad, como es el caso de Quebracho, porque en una localidad, digo, muy vinculada a un sistema productivo lechero y agrícola en menor medida, y con un grupo humano a nivel de lo que es la gente que vive en el pueblo de Quebracho de Paisandú, con mucha trayectoria y tradición de trabajo solidario y organizativo, el trabajo permitió poner arriba de la mesa, digamos, toda una validación de todo lo que se venía haciendo, que era más de lo que la gente creía, y a partir de eso, en una referencia que existía vincular a la parroquia local, el centro de promoción humana, junto con la cooperativa agropecuaria, se empezaron a plantear un proyecto pensando en Quebracho, basándose en lo que allá venían haciendo, no era hacer nada nuevo, era cómo fortalecer lo que venían haciendo. Y bueno, fue un proceso, digamos, que de alguna manera, en este caso, el rol de Clay, digamos, terminó con la devolución de la información, porque después la gente se hizo cargo de lo que de ahí salía y empezó a generar internamente todo un proceso, y bueno, pero acá está la cooperativa, que se relaciona con los productores, está vinculado eso al tema de la dinamización económica, pero está este grupo de promoción solidario, donde había artesanos, donde había grupos de vecinos, y fue un proceso que en realidad lo empezaron a asumir ellos a nivel de la localidad. Digo, de alguna manera, lo del Clay terminó con el tema de devolver esa información y mostrarle que había toda una cantidad de experiencias acumuladas que tenían un potencial. Gracias, saludos. Gracias. 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 Gracias.